Amigas y amigos, compartimos con ustedes Restauran Mi Pueblito en el paraíso de la Sierra Sur el Rincón de Dios Santo Domingo, Teojo Mulco, Sola de Vega un espacio extraordinario para compartir con nuestros seres queridos y degustar la variada y deliciosa gastronomía que nos comparte Restauran Mi Pueblito una excelente atención, higiene, seguridad para que usted venga y comparta con familiares y amigos para que venga a celebrarse, a celebrar a alguien Estamos justo en la entrada de Santo Domingo, Teojo Mulco, Sola de Vega un espacio extraordinario donde ustedes pueden disfrutar además de la gastronomía pueden compartir con sus familiares la visita a las cascadas famosas de Santo Domingo, Teojo Mulco visitar sus diferentes parajes es un lugar privilegiado por la naturaleza que en la parte alta nos comparte un clima fresco estamos en la zona media con un clima templado y en la parte baja un clima más cálido con una vegetación exuberante como la pueden apreciar rodeada de montañas estamos a más de 1200 metros sobre el nivel del mar y ustedes podrán disfrutar este lugar es un encanto el restauran Mi Pueblito es una obra de ingeniería es un homenaje a la naturaleza y que nos demuestra que el ser humano puede integrarse a la naturaleza en lugar de destruirla aprovechando los árboles que ya terminaron su ciclo se rescataron para construirlo todo lo que tenemos ahí es madera en su gran mayoría piedra, ladrillo y como lo pueden ver ambientado como un espacio, como una cueva tiene tres niveles es una obra de ingeniería de un gran equipo de colaboradores entre ellos el maestro Antonio López el anfitrión por excelencia mi amigo Vilio Negrito Martínez también lo encuentran así en el Facebook visiten la página Restauran Mi Pueblito la parte alta de la casita y tenemos el nido de los palomos un espacio para las parejas caben hasta cuatro personas en la parte alta en la parte media una vista extraordinaria a la exuberante vegetación que rodea el lugar y aquí ustedes pueden ver la entrada aquí estamos contemplando ya Restauran Mi Pueblito los espera en Santo Domingo Tiojumulco Sola de Vega una zona cafetalera también aquí el café se los recomiendo es delicioso aunado a toda la variedad gastronómica no puede faltar desde luego el Mezcal Tobalá estamos en Sola de Vega desde la cuna del Mezcal Tobalá y tierra de la chilena ambientamos todo esto aquí en Restauran Mi Pueblito por aquí los esperamos amigas y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!